Hola, soy Karo Jaramillo y bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hacer un lindo collar de perlas y de Indian Glass. El código de nuestro producto es el 23066. Recuerda que lo puedes adquirir en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Nuestros materiales para el collar de hoy son Alfileres 1 cuarto Argollas de 8 milímetros Bolas fantasía Broche salvavida de 11 milímetros Cadena de aluminio Gancho pescador Indian Glass de 14 milímetros Verde Nylon Perla de vidrio de 8 milímetros Y escalachines Bueno, vamos a empezar armando nuestro Indian Glass. Cogemos nuestro alfiler y cogemos una de las bolitas pequeñitas. Luego colocamos el Indian Glass. La bolita ayuda a que no nos pase el Indian Glass por el alfiler. Que la pueda detener. Y cogemos la otra bolita. Aquí vamos a hacerle un ojito. El entorchado. Y cortamos. Hacemos esto mismo con todo el Indian Glass que trae el kit. Son 13 unidades. Aquí nos vamos a ayudar con una pinza. Cortamos. 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 Una de las argollas. La abrimos. Un poquito. Y pasamos por el ojito. Del alfiler. Vamos a empezar a hacer la primer tira de nuestro collar. Entonces, cogemos un escalachín. Lo colocamos en el nylon. Cogemos una argollita. La pasamos por el nylon. Aquí nos vamos a devolver. Y aquí vamos a aplastar el escalachín. Cortamos a ras. La colita que nos sobra. Aquí ya vamos a empezar a hacer la primer tira del collar. Vamos a colocar las perlas. En esta primera vuelta hay 51 perlitas. Entonces, colocamos las 51 perlitas todas seguidas. Aquí ya tenemos las dos tiras del collar. En una tenemos 51 perlas. Y en la otra tenemos 55 perlas. Entonces, vamos a hacer... Vamos a trabajar en la segunda tira. En la que tiene 55. Contamos 15 perlas desde el inicio. Cuando ya contamos las 15, comenzamos a colocar el Indian Glass. Ya tenemos la primera. Y a partir de esta colocamos cada dos perlitas. Ya aquí tenemos las dos tiras del collar. La primera, como vemos, va lisa. Sin nuestro Indian Glass. Y la segunda ya le colocamos el Indian Glass. Ahora vamos a colocar el broche. Cogemos el broche. Y cogemos primero una argollita. Con esta argollita vamos a unir las dos tiras. Y colocamos un extremo del broche. Unimos las dos tiras. Y colocamos la argollita del broche. Y colocamos la argollita del broche. Vamos a colocar el otro pedacito del broche. Cerramos. Cerramos. Y nos queda el collar con el coche salvavilloso. Ahora vamos a hacer los arientes del collar. Vamos a hacer los arientes. Cogemos un alfiler. Y colocamos la perla. Aquí vamos a hacerle un ojito. Y cogemos un eslabón de la cadena. Y lo introducimos en el ojito de la perla. Cerramos. Cortamos a ras. Y solo vamos a utilizar un solo eslabón. Podemos quitar los demás eslabones de la cadena. Ahora cogemos nuestro gancho pescador. Y colocamos el eslabón de la cadena. Y cerramos. Nos quedan unos arientes súper lindos, sencillos y muy fáciles de hacer. Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado nuestro collar de hoy. Es un lindo collar de perlas y con india en glas. Y como pueden ver queda muy lindo con una rusa blanca. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Y no olviden suscribirse a nuestro canal Variedades Carol TV.